Chilpancingo de movilizaciones, de bloqueos bloqueos, pero como nunca, se están sitiando prácticamente todos los accesos y salidas de la capital del estado desde la sierra hasta la montaña, pasando por la autopista del sol México-Acapulco ayer la movilización ayer el bloqueo duró más de 6 horas y media a la altura del denominado parador del marqués que son las salidas de Chilpancingo hacia Acapulco, para hoy también se tienen movilización, si esta cosa no sucede, ya ahorita estarán movilizando las organizaciones, más tarde se tiene otra movilización más nombre, aquí por marchas no paramos en la denominada zona comunitaria de Tichla de también en el marco de la presentación de los normalistas, aparte para conmemorar la detención de su líder máximo allá en Tichla de la policía comunitaria hay universidades las universidades instituciones el tecnológico de Chilpancingo medicina de Acapulco todas las unidades académicas de la Universidad de Guerrero se han integrado al paro aparte de las normales públicas del estado se han integrado al paro por esas 62 horas en apoyo en exigencia de la presentación de los jóvenes mientras mientras la CETEC y mientras y mientras todo el mundo aquí a nivel político a nivel institucional está destacando la 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 detención de Abarque y de su esposo la postura es clarísima de las organizaciones de normalistas de Ayotzinapa y de la CETEC nosotros no destacamos minimizamos no importa nada la detención ese fue un trabajo que debió haber sido desde siempre de las autoridades judiciales a nosotros lo que nos interesa es la presentación de los jóvenes y no tenemos ni una postura ni una postura sobre la sobre la detención de esta pareja llamada imperial la pareja imperial de Iguala ellos van a seguir con sus movilizaciones de entrada ayer no solo fue Chilpancingo fueron varios varias regiones del estado muchísimos municipios bloqueados en sus accesos y hoy van hoy van a seguirle hoy están continuándole en el contexto de que hay un cierto distanciamiento a nivel social a nivel a nivel movimiento hacia el nuevo gobernador Rogelio Ortega que siguen dudando de sus declaraciones tanto de él como del gobierno federal por eso dice nosotros seguimos en lo nuestro desconocemos al gobernador hasta que haya un diálogo directo con él mientras tanto seguimos bloqueando seguimos esperando a nuestros desaparecidos y dudando de todo lo que diga la federación mientras se está movilizando como sucedió ayer en el DF y como está sucediendo hoy en Guerrero y como sucedió ayer y como se prevé Luis Alberto que sigan las movilizaciones las tomas de edificios públicos el saqueo de tiendas departamentales porque se están metiendo a saquear y a entregar productos chatarra a los transeúntes en el marco de su movilización ellos van a seguir aquí aquí siguen tomadas nuestras tiendas y siguen tomadas nuestras carreteras gracias te agradezco sí pues mientras no digan nada de los estudiantes es decir digo porque ha sido yo no han dicho nada nada no han dicho nada o sea ya los atraparon ya los exhibieron se están haciendo pedazos de perro y no dicen nada y sabes que aquí hay trascendidos obviamente se dice que los tiene el narco los tiene obligados a trabajar en la sierra que si la mitad está vivos que si están en Cocula que si todos están muertos que si 22 están vivos hay una versión muy fuerte de que solo la mitad están vivos que los están reteniendo todo es verosímil e inverosímil a la vez es decir en verdad debe de haber mucho más seriedad y agilidad te agradezco mucho Israel gracias me voy ahora a ver así Juanita gracias Gracias.